La reunión fue una burla del gobierno para las familias sin trabajo. Participó funcionarios del desarrollo social, estuvo el señor Seguel por trabajo, estuvieron funcionarios del IPVU, de obras públicas. Hubieron muchos representantes de muchos organismos, pero las soluciones fueron inexistentes. Es decir, en el aspecto de obras públicas y trabajo, nos dijeron que hay un proyecto en carpeta que se tiene que ver si se aprueba, que depende de fondos de nación. Cuando nosotros le dijimos, pero bueno, ¿qué fondos la provincia va a incorporar? Dijeron que ninguno. Entonces fueron funcionarios de obra pública provincial, sin ningún tipo de propuesta. La reunión que se estableció, que serían cordón, cunetas, veredas, algún tipo de trabajo, depende de un financiamiento, que todos sabemos que eso puede salir como no puede salir, y no se estableció ninguna precisión. Y después de semanas, nosotros pensábamos que se iba a ir con algo más riguroso. Entonces, la situación fue mala porque no hubo soluciones, e incluso en cuestiones de deudas, de situaciones de alimento para comedores y merenderos, tampoco hubo el compromiso para cuándo se va a entregar. Yo le quiero decir algo, en el tema de merenderos y comedores, nosotros estamos discutiendo el gobierno, el concepto de la ración, porque el gobierno habla de que ellos entregan raciones, pero para que usted se dé una idea, en los comedores y en los merenderos, una pata de mundo la están partiendo en cuatro, para poder llegar con la comida de cada día. Entonces, la reunión fue negativa porque no hubo ningún tipo de respuestas, el gobierno juega este tipo de desgastes, y hay una responsabilidad porque este miércoles arranca un acampe por tiempo indeterminado, como lo hicimos la vez anterior, sabiendo de la responsabilidad del gobierno, porque nosotros venimos aceptando el pase de reuniones y este tipo de situaciones, sin embargo, el gobierno no responde. ¡Gracias!